Bueno, lo importante es que este año sigue Fanuc, también seguimos nosotros, y nuevamente con Pep. Pep, este año presentando un corte por hilo. Sí, 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 como cada año presentando corte por hilo. Vamos a mostrar un poquito. A ver, se nos cruza. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una máquina de erosión por hilo. Lo que creamos, tenemos un hilo de latón en el que aplicamos una potencia y un voltaje. Entonces, a través de este voltaje, hacemos un arco voltaico alrededor de ese hilo y erosionamos por la zona por donde pasamos. Esta máquina que veis tiene cinco ejes y podemos mover independientemente la parte superior de la inferior para crear las figuras que, por ejemplo, se puede estar viendo ahora. ¿Y lo que puedes cortar? Cualquier tipo de material que sea conductivo. ¿Por ejemplo? O sea, acero, cobre, latón, aluminio, policristallino, diamante. ¿Cuánto vale una máquina típica de estas, de un tamaño normal? De esta, tenemos tres tamaños y van desde unos 85.000 euros a unos 200.000, pueden llegar a costar. O sea, sigue bajando el precio de la tecnología. Sí, tecnología que a veces es más barata construirla. O sea, el industrial cada vez tiene menos excusas para tener piezas de calidad, ¿no? A la hora de poder invertir. Sí, realmente sí, realmente sí. ¿Y cómo se manejan en Europa con el tema de la venta? ¿Hay financiación? ¿Los bancos están dispuestos, están proclives a financiar este tipo de maquinaria? Ahora, sobre todo, sí. Hay un momento ahora que no ponen demasiadas pegas para... O sea, están sabiendo que la industria es el motor que va a mover. Sí, les ha costado, les ha costado, pero están entendiendo, parece que lo entienden. Es importante que los bancos vayan tomando gente especializada, ingeniero, gente que sepa del tema, ¿no? Que haya dicho, no, a ver título de propiedad, no, no, pero con esto podemos producir 10 veces más que lo que produce una propiedad, ¿no? Sí, sí, siempre. Pero bueno, parece que no lo sabían hasta ahora, por lo visto. ¿Cómo fue la feria? Bien, mucha gente, mucha gente. Una feria especializada, una de las mejores de Europa y realmente, bueno, nos vimos el año pasado y valió la pena volver porque hubo más expositores que el año pasado. Sí, sí, hay casi el doble de expositores, creo, este año. Han cogido dos pabellones y muy bien, muy bien. Espero verte nuevamente el año que viene y, bueno, a vender. Igualmente, gracias a vosotros.